Los atletas del futuro se parecen a aquellos del presente, pero son muy distintos. Guardan un secreto. Los atletas del futuro podrían ser mutantes genéticamente dopados. El dopaje genético es consecuencia de la investigación biotecnológica. Se quiere crear un superhumano con determinadas características. No habrá ninguna forma de prevenir el abuso cuando esté disponible. Para la mayoría, el deporte es diversión. Para algunos, es un negocio. Está claro. El dopaje existe en muchos niveles de rendimiento y desde siempre. Unas veces un poco más astuto, otras no. El dopaje no logra convertir a un costal de papas en un campeón mundial, pero a un buen atleta le proporciona lo poco que le falta para ganar. Cada uno se dopa con lo que le trae beneficios a su disciplina. Hormona del crecimiento, hormona para la formación sanguínea, hormona tiroidea, testosterona, insulina, anfetamina, beta bloqueantes, su propia sangre. Pero el dopaje genético hace superfluas las píldoras, las inyecciones y las infusiones, ya que con la adecuada cantidad extra de genes, el atleta puede producir las sustancias necesarias dentro de su propio cuerpo. Entonces, ¿el dopaje genético es el dopaje perfecto? En el Centro de Genética Molecular de la Universidad de San Diego, California, trabaja un científico que advierte la amenaza del dopaje genético. Teodor Friedman es uno de los genetistas más renombrados y es quien dirige el Comité de Dopaje Genético WADA, la agencia mundial contra el dopaje. Las técnicas que se utilizan mejoran la fuerza muscular. Otras aumentan el suministro de oxígeno al tejido, lo que produce más glóbulos rojos, como la eritropoyetina. Y finalmente se transfieren genes que incrementan la absorción de la energía en el tejido. Los entrenadores y atletas hacen uso de ello ilegalmente. Se hace todo para ganar, ya que se trata de enormes cantidades de dinero. Creo que la presión de utilizar métodos genéticos en el deporte es enorme. Por lo tanto, es casi inevitable que ocurra. ¿La manipulación genética necesariamente está mal? El bioético Andy Mia de Liverpool es un inconforme, un provocador que pone en duda el orden existente. El deporte necesita la modificación genética. La cuestión no es si deberíamos usarla para el deporte. Los deportes se basan en atletas que superan los límites humanos. Las competiciones deportivas tratan justamente de eso. En cierta manera obligamos a los atletas a recurrir a tecnologías para que superen sus propios límites. También en la Escuela Superior de Deporte en Colonia, los expertos investigan sobre el dopaje genético. Científicos como el bioquímico Patrick Deal intentan desarrollar métodos para comprobar el dopaje genético. Cuando algo no puede comprobarse, se convierte en una de las mayores razones de abuso. Lo vimos con los esteroides anabólicos. En ese caso se utilizó un método que no era tan efectivo como los otros, solo porque no podía ser comprobado. Siempre es así. La idea detrás del dopaje genético. Cuando un atleta en vez de proporcionarse una hormona que incremente su rendimiento, se suministra un gen para crear esa misma hormona, es indetectable. Porque con la cantidad extra de genes, el cuerpo produce su propio dopaje. Una mirada en los almanaques del deporte demuestra la importancia de los genes para el rendimiento físico. Los plusmarquistas de las carreras de 100 metros planos masculinas tienen algo en común, el color de piel. Se puede sostener con todo derecho. Negro igual a veloz. Durante mucho tiempo, el fenómeno fue explicado con la teoría gueto. Proclamaba que los negros, únicamente en el deporte, tenían la oportunidad de un ascenso social, y que por lo tanto se esforzaban más que los blancos. Esas son tonterías. Son los genes que hacen la diferencia. Esto fue comprobado científicamente y se continúa indagando sobre el tema, como aquí, en la Universidad Maryland, en Washington, donde se buscan los genes responsables del desempeño físico. Para esto se miden las características deportivas de atletas de elite, personas promedio y otras poco entrenadas. La fuerza, la resistencia, la velocidad, la absorción de oxígeno, el suministro de energía, etc. Actualmente se conocen más de 220 genes deportivos. El genetista Stephen Roth sabe que muchos de ellos son de gran interés para el dopaje. Fueron identificados algunos genes que son importantes para el deporte. Por ejemplo, la eritropoyetina. También la miostatina es muy solicitada para la terapia y el dopaje genético, igual que IGF-1. ¿Piensa que pronto abusarán de esos genes? No lo sé. La eritropoyetina es una hormona que estimula la formación sanguínea. Es importante para la resistencia física. La miostatina es un potenciador del crecimiento muscular. Es ideal para los deportistas que requieren mucha fuerza. También la IGF-1 fortalece los músculos y por lo tanto llama la atención de muchos atletas. Nadie sabe si el dopaje genético ya es una realidad. Es posible. ¿Es prudente usar el conocimiento sobre la importancia de los genes en el deporte para fortificar a los atletas? ¿Hacerlos más resistentes, más veloces? Simplemente lo veo como una nueva forma de manejar las tecnologías para optimizar nuestras condiciones de vida y a nosotros mismos. La biología se desarrolla. Nuestra influencia creciente es un componente esencial de este desarrollo. No se opone a la naturaleza. Algunos miembros de la asociación a favor del dopaje dicen que solamente se trata de una continuación natural de la tecnología y que los atletas genéticamente modificados son naturales. Me parece absurdo. Yo no le encuentro nada de natural. La atleta genéticamente manipulada. ¿Se trata de una continuación del desarrollo humano o de un monstruo del deseo científico de omnipotencia? Su apariencia no revela nada. Son los genes que determinan su eficiencia. ¿Pero qué hacen exactamente estos genes? El núcleo de cada célula de nuestro cuerpo contiene substancia genética. El ADN está compuesto de cromosomas. Es una molécula en forma de hilo con capacidades sorprendentes. Almacenada en claves químicas, lleva en sí la información completa que conforma nuestra vida. No siempre todos los genes están activos. Cuando, por ejemplo, el cuerpo registra una deficiencia de oxígeno, se activa el gen de la eritropoyetina. Una enzima especial decodifica el gen indicado del ADN y traduce la información en una parte del ARN. También se lo llama ARN mensajero, porque lleva la orden del gen hacia afuera. El ARN mensajero abandona el núcleo. En el citoplasma lo espera el ribosoma. Este transforma la información genética en un producto genético. En este caso, lo transforma en eritropoyetina, la hormona que estimula la formación sanguínea del organismo y con esto aumenta la resistencia del atleta. O que, dependiendo del gen, la hace fuerte, incrementa su energía. Un solo gen puede ser responsable de una fuerza muscular descomunal, como demuestra un caso único en Berlín. Aquí, en el año 2000, nació un niño excepcional, que fue radicalmente aislado de la sociedad. Por eso, en este espacio, se cuenta su historia. Los médicos advirtieron que algo andaba mal con el niño. Al ser un recién nacido, ya tenía la masa muscular de un físico culturista. La causa es una variación del gen de la miostatina, variación que no enferma, hace fuerte. Este conocimiento de la genética despierta la ambición en el deporte. Algún deportista o doctor en cualquier lugar van a probarlo. Van a tomar la jeringa y administrar el primer dopaje genético. Según ciertos rumores, esto ya sucedió. No hay pruebas del caso. Nadie fue declarado culpable y no existen métodos para comprobarlo. Los virus no figuran entre los seres vivos. Están compuestos únicamente de una envoltura que contiene un poco de sustancia genética. No pueden reproducirse de forma autónoma, pero son astutos. Mediante sistemas especiales de localización, identifican su destino exacto en el organismo infectado, por ejemplo, células sanguíneas o células musculares. Se funden con la célula y así introducen su propia sustancia genética en el interior de ella. Entonces, la sustancia genética del virus busca entrar en el núcleo. Al fundirse con la sustancia genética preexistente, reprograma la célula. De aquí en adelante, esta última cumple las órdenes del virus. Cuando los virus genéticamente manipulados, en vez de cargar genes que enferman, llevan un gen deportivo, no infectan a sus víctimas. Las hacen fuertes. El dopaje genético no es hereditario, porque solo afecta a las células del cuerpo, es decir, a la musculatura y al sistema sanguíneo, no a los espermatozoides ni óvulos. ¿Realmente existen deportistas que se dejan inyectar virus genéticamente manipulados? Existe el fenómeno que se conoce bajo el nombre Dilema Goldman. Un gran porcentaje de deportistas, mucho más elevado que en el resto de la población, estaría dispuesto a tomar una sustancia de dopaje que garantice la medalla de oro olímpica, aunque sea su causa de muerte cinco años más tarde. Quiere decir que los atletas hacen todo para alcanzar el logro más grande. No cabe duda, es una gran tentación para ellos. ¿Arriesgar su propia vida para una medalla de oro olímpica? ¿Cuándo separará sobre el podio el primer ícono olímpico genéticamente dopado? Evidentemente, estos métodos no son desarrollados para el dopaje de deportistas, sino como terapias genéticas para pacientes como los que viven aquí, en el sanatorio Matilde Escher, en Zurich, Suiza. Ismael Miftari tiene 23 años. Sufre de atrofia muscular. Su enfermedad se llama distrofia muscular Duchenne. De 5.000 niños, afecta a uno solo, a las niñas nunca. La disminución de la masa muscular también afecta a los músculos respiratorios. Casi ningún paciente cumple más de 25 años. Adrián Darvishy tiene 17 años. La distrofia muscular Duchenne es una enfermedad hereditaria provocada por el defecto de un solo gen. Lo que tiene causas genéticas debe ser curado genéticamente. Esta es la idea fundamental de la genoterapia. Diferentes clínicas trabajan en su desarrollo. Sin embargo, se recibe muy poca información sobre ella. Los científicos temen que sus avances sean aprovechados con fines deshonestos. No obstante, una científica del Laboratorio Europeo de Microbiología al norte de Roma decide hablar sobre su trabajo. La científica estadounidense Nadia Rosenthal busca una terapia contra la patología de la atrofia muscular en pacientes, pero también contra la atrofia natural que aparece en personas mayores. Trabaja con el gen que potencia el crecimiento muscular, IGF-1. La genoterapia de Nadia Rosenthal funciona, al menos en el experimento animal. Ella desarrolló un método que permite inyectar el gen IGF-1 en las extremidades de los ratones. De esa forma, es incorporado en las células musculares y otorga más fuerza a los animales hasta edades avanzadas. Entonces, ¿cuándo podrá ser utilizada una inyección genética en el humano? ¿Cuándo podrá ser utilizada una inyección genética en los humanos? Nos estamos acercando al uso clínico. Fue un camino largo y difícil. Ahora, los trabajos en mi laboratorio deben acelerar la aplicación segura en los pacientes. Por eso, el trabajo en laboratorio es tan importante porque estos tratamientos no pueden ser aprobados como seguros sin los controles adecuados. Para estos jóvenes, la terapia genética llegará muy tarde. Para el tratamiento de pacientes gravemente enfermos, pacientes con distrofia, podría ser justificable una terapia genética. Pero para personas sanas o ancianas a quienes solamente se pretende fortalecer la musculatura, la genoterapia no es conveniente, ya que el riesgo sencillamente es muy alto. Contradice completamente todo lo que sabemos sobre las dificultades de curar a un niño con deficiencia inmunológica. Es muy difícil realizar el trabajo clínico y obtener buenos resultados. Creo que es antiético poner a los atletas en una situación semejante y exponerlos a los riesgos de una transferencia genética. Max Gassman, director del Instituto de Fisiología Veterinaria de la Universidad de Zurich, es un experto en los riesgos que trae consigo el dopaje genético. En la planta baja de este edificio viven ratones a los cuales se les ha implantado el gen de la eritropoyetina. Los ratones producen cantidades enormes de glóbulos rojos, igual que los deportistas que se dopan con la eritropoyetina convencional. Se prueba el rendimiento físico de los ratones en el tanque de natación. La gran diferencia entre el dopaje hormonal y el genético. Una hormona es detectable, un gen no lo es. Los efectos secundarios son masivos. Los animales se mueren aproximadamente a la mitad de la duración de vida estimada. Un ratón normal vive dos años, los míos apenas uno. Puede verse que los vasos sanguíneos se expanden y revientan, que el hígado está dañado y los riñones destruidos. Son evidentes las degeneraciones en la musculatura y en las células nerviosas. Max Gassman asume que el efecto del dopaje genético sería el mismo en los atletas. Sin embargo, el dopaje genético, aparte de la transferencia de genes completos, puede significar una intervención directa en el manejo genético del cuerpo. En este caso, ya fue registrado el primer éxito en la Escuela Superior de Deporte en Colonia. Desarrollaron un procedimiento para poder detectar una sustancia, un acelerante del metabolismo, llamada GW1516, antes de que ésta salga al mercado. Es un caso único. Se puede ganar mucho dinero con el dopaje. Por eso, las autoridades antidopaje temen que incluso los métodos y medicamentos altamente riesgosos encuentren el camino al mercado negro y con ello a atletas dispuestos a probarlos. El experimento de científicos chinos es alarmante. No doparon a los ratones con genes completos, sino con mínimos componentes genéticos. De esa forma, bloquearon el gen de la miostatina de los ratones y consiguieron un crecimiento muscular extremo. El material necesario para una intervención semejante lo proporcionan muchas empresas en el libre mercado, incluso a la medida del gen destinatario. Además, los científicos chinos no implantaron estos componentes genéticos de manera complicada en la musculatura de los ratones. Simplemente se los dieron como alimento. Si de verdad es así, se trata de un escenario amenazante, porque esto significaría que estas diminutas moléculas muy fáciles de crear fueron prácticamente inventadas para el abuso. Apenas ingeridas con los alimentos ya causan un efecto. El hecho es que los métodos genéticos no son desarrollados para el dopaje, sino para la cura. Surge la pregunta, ¿es correcto aplicar las terapias de enfermos graves para incrementar el rendimiento en personas completamente sanas? La tecnología ha evolucionado con la finalidad de poder ayudar a las personas que sufren enfermedades. Sin embargo, existen ejemplos de cómo el uso de estas tecnologías en personas sanas permiten innovaciones que ayudan a su desarrollo. Por ejemplo, en el caso de la cirugía plástica, el hecho de que se haya convertido en una empresa comercial dio el impulso para desarrollar nuevas técnicas que son beneficiosas para aumentar las posibilidades de las personas que necesitan intervenciones terapéuticas. No veo por qué ayudar a los enfermos debería oponerse al deseo de que las personas sanas se beneficien con estas tecnologías. Sin duda alguna, pueden ser complementarias. Otro ejemplo son las enfermedades de la vejez. Las personas de la tercera edad se lastiman y se accidentan porque sus músculos ya no los sostienen lo suficiente. Son enormes los costos que tiene que cubrir el sistema de salud. Científicos como Nadia Rosenthal desarrollan una genoterapia para combatir la atrofia muscular. Entonces, deberíamos reducir su uso solamente a pacientes con minusvalía grave o deberían aplicarse también a personas ancianas. En primer lugar, por razones económicos sanitarias y en segundo lugar, por permanecer móviles y activos el mayor tiempo posible. Si los minusválidos, ancianos y todos quienes pueden pagar el precio pueden aprovechar las genoterapias, entonces los deportistas también pueden hacerlo. En tal caso, estamos hablando de dopaje, terapia u optimización del rendimiento. Discutir este asunto es un gran desafío ético para el deporte. El resultado podría ser que el dopaje genético sea admitido, pero solo hasta cierto límite. Se trata justamente de los debates que deben tener lugar. Todavía no fueron llevados a cabo. En realidad, tendrían que concluir antes y no después del uso de la genoterapia para contar con una respuesta sustentada. No se puede empezar con las discusiones cuando ya es demasiado tarde. Matías Kamber, director de la Agencia Suiza Antidopaje, es consciente de lo acuciante de la situación. ¿El atleta genéticamente modificado es la consecuencia inevitable de una sociedad orientada a la máxima eficiencia? Actualmente vivimos en una cultura que exige cada vez más rendimiento. La pregunta es si el deporte se deja arrollar por ella o se adapta. cuando la ciencia encuentre métodos de hacer más segura la aplicación de la tecnología genética para poder usarla dentro de un marco no terapéutico, entonces, el deporte quizá pueda aceptar a un atleta genéticamente modificado. Pero eso es un proceso muy largo, demasiado para los verdaderamente ambiciosos. habrá científicos que tratarán de aplicarla y que por lo tanto están contra su código de honor. Quizás lo hacen por curiosidad, quizás tienen razones financieras. También se van a encontrar personas dispuestas a prestarse como objeto de experimentación. Estoy seguro de eso. El avance en la tecnología genética ha llevado a resultados médicos grandiosos. Sin embargo, nos enfrenta a preguntas completamente nuevas. El progreso científico que avanza a velocidades extremas nos deja suficiente tiempo para discutirlo extensamente o acaso el avance tecnológico nos dejó atrás hace mucho. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.